Vencidos de León Felipe Ya encontró sepultura su amoroso batallar Va cargado de amargura Que allá quedó su ventura en la playa de Barcino Frente al mar Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura De Don Quijote pasar Va cargado de amargura Va vencido el caballero de retorno a su lugar ¿Cuántas veces, Don Quijote, por esa misma llanura En horas de desaliento, así te miro pasar Y cuántas veces te grito Hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar Hazme un sitio en tu montura Que yo también voy cargado de amargura Y no puedo batallar Ponme a la grupa contigo, caballero del honor Ponme a la grupa contigo Y llévame a ser contigo, pastor Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura De Don Quijote pasar